Es el momento en el cual he podido tener conocimiento, información, sensibilización, educación acerca de lo que se hace en el mundo, acerca de la sostenibilidad. Nos ha enseñado como empresa a entender realmente cuáles son las acciones que cuentan, cuáles son las acciones que dejan una huella positiva. Pienso que no puede haber persona en Costa Rica que deje de estar en una conferencia como P3, que es integral, que agrupa a los continentes, que agrupa estrategias. Y es un esfuerzo importante en el cual en dos días, tres días, que podamos invertir de tiempo, amén de lo económico, es la plataforma de conocimiento para poder tener todo concentrado en un mismo lugar. No puede quedarse sin ir a P3, tiene que comprobarlo por sí mismo y tiene que aprovecharlo. Entonces, es el evento país en temas de sostenibilidad y hay que estar ahí.